muy bien chicos vamos con la perspectiva y el 3d dentro de css cómo podemos hacer que ciertos elementos tengan una perspectiva 3d vale es muy sencillo entonces vamos lo que es primero a nuestro html vamos a crear un contenedor contenedor y dentro de este contenedor un disco la clase caja lo guardamos y ahora veremos por qué vamos a crear este contenedor vale vamos a los estilos y vamos a empezar a dar los estilos a todo esto contenedor bueno esto va a tener un height de 100% esto va a tener de momento de momento va a tener solamente esto vamos a ir por la caja la caja perfecto le vamos a hacer que vamos a hacer a la caja pues mira un height de 200 píxeles un width lo mismo de 200 píxeles va a tener un batir a un color tomato vamos a guardar que vemos listo super ahora vamos a coger y esto en vez del contenedor vamos a hacer al body ahora hablaremos del contenedor el body va a ser así va a tener un display flex sin más que nada para que se vea todo centrado vale justify content center y un aligning center ok entonces lo tendremos que tener centrado el motivo por el que no tenemos pues bueno height simbolcimiento y por height ahora en content justify content tenemos que tenerlo centrado bueno claro ahora sí vale muy bien ya lo tenemos aquí centrado vamos a ver cómo es esto de la perspectiva y toda esta historia del tema del 3d porque parece muy complicado pero en realidad no es para nada primero tenemos que darle una perspectiva indicarle qué tipo de perspectiva va a tener este elemento contenedor que luego contendrá a su vez los elementos caja que son los que van a hacer este efecto 3d vale entonces vamos a indicarle la perspectiva y le vamos a dar un número arbitrario en este caso voy a poner unos 200 píxeles luego cambiaremos este valor y veremos cómo afecta vale fíjate que se ha movido un poquito se ha desplazado pero no afecta lo que es la maquetación ok y luego la caja le vamos a dar un tras una transformación de hecho pero se lo vamos a dar cuando pasamos el over caja vale y aquí vamos a crear la regla cuando pasamos el ratón por encima vale transform lo mismo que antes pero en este caso vamos a dar por ejemplo en rotate y le vamos a dar qué eje va a rotar vale rotate x por ejemplo vamos a hacer unos 40 grados listos y vamos a ver qué sucede cuando yo paso de hecho vamos a dar un poco de transición a lo que es la caja transition y vamos a decir la operación transform en un segundo bien vamos a pasar lo que es el ratón por encima y fíjate ya tenemos un efecto 3d bastante chulito esto solamente con css vale no necesitamos absolutamente nada más valores negativos pues lo mismo que damos diferentes por ejemplo ángulos por ejemplo transform rotate y en cuanto a 30 grados guardamos fíjate vale coge la última de hecho no me está haciendo hasta aquí arriba vale siempre siempre te coge la última pero para que veas que puedes rotar pues de diferentes formas el tema de la perspectiva esto es lo que afecta a qué cantidad de ángulo va a rotar y desde qué punto fíjate esto tienes que ir jugando tú vamos a poner un 400 por ejemplo vamos a ver cuál es el efecto ves que es que el prota menos cuanto más le ponga por ejemplo 800 va a rotar mucho menos fíjate no es casi nada le voy a poner 50 píxeles y vamos a ver qué hace vale vamos a verlo uipa mientras lo que se viene entonces pues perfecto de este modo vale y jugando con estos valores podemos hacer muchos pero que muchas formas de diseño a través de la perspectiva 3d y